Esta es la calidad que se distingue en México, la calidad que se impone, Víctor Pérez Jr. Vamos a continuar, váyanse preparando porque por ahí viene algo de la música de el papá de la salsa Frankie Ruiz, que nos han venido a solicitar, viene por ahí el Maestro Cheo, ya a casi ocho años de su partido del Maestro Cheo. Mientras tanto, queremos brindarles la siguiente melodía porque ahora se trata de movernos un poquito más rapidito para que la gente que viene a bailar, la gente que está disfrutando en esta super ocasión, mis amigos de Club Somos Latinos, mi tocallito Víctor y para Egla que también nos está haciendo el favor de su presencia, dispónganse a bailar una guarachita, con el sentimiento y el sabor de la música cubana, escúchelo, va dedicado especialmente para mi familia craqueña, para que se pongan a bailar la guarita Grace, para que se disponga a bailar mi brother César, Amistad Caracas en estas super ocasiones, así que bailamos, se llama y nos dice... Ándale pues bailadores, llegó el momento de guarachar al ritmo de la música Víctor Pérez, esto se llama y nos dice... Caminando yo por una de las calles de La Habana, Me tuve que detener al oír una rareza... Esa es una rareza... Una rareza... Una rareza para quien... De la moda... Para mis amigos de Tecayor... Un silbidito... El silbidito para Pocahontas... El silbidito para Pocahontas... El silbidito para Pocahontas... Mi tocallito Vico... Y especialmente para mi amigo Miki Juga... Yo por una de las calles de La Habana... El maestro Miki... Me tuve que detener al oír una rareza... Una rareza... Que venga el silbidito... El silbidito para mi güerita Cristi... Un silbidito... Como dice... Dice así... Sigue... Y como si fuera poco... El silbidito que me dio... También se le oí una frase... De todo muy conocida... Era una frase... Y el silbidito... Que dice así... El silbidito para Dalia Coyote... Y como si fuera poco... El silbidito que me dio... También se le oí una frase... De todo muy conocida... Era una frase... Que dice así... Venga los coros... Ya te estoy mirando... Pónganse duros... Pónganse duro... Como roca en la montaña... Pónganse duro... Ay pero mira mamacita... Pónganse duro... Rumbero bueno... Rumbero malo pa' allá... Pónganse duro... Pónganse duro... Pónganse duro... Pónganse duro Oye, negra, te estoy mirando pa' allá Pónganse duro Como rota en la montaña Pónganse duro Ay, pero mira, mamacita, pa' acá Pónganse duro Oye, negra, de aquí pa' allá y de allá pa' acá Pónganse duro El abogado de la salsa El licumberto Pónganse duro Pónganse duro Oye, mamá, vamos a bailar de verdad Pónganse duro Pero bueno, vamos de aquí pa' allá Pónganse duro Y tú verás, negrona, qué va a pasar Rodrigo González César Amistad Caracas Los caballeros de la salsa Ay, pero mira, mamacita, pa' acá Pónganse duro Oye, negra, de aquí pa' allá y de allá pa' acá Pónganse duro Pónganse duro Pónganse duro Pónganse duro Pónganse duro Oye, mamá, mamá, vamos a bailar de verdad Pónganse duro Pero bueno, vamos de aquí pa' acá Pónganse duro Pónganse duro Pónganse duro